Soy agricultor de la zona de Valladolid y la agricultura mía es una explotación de unas 420 hectáreas, de las cuales un 70% prácticamente es de regadío y de ese 70% unas 90 hectáreas son de río intensivo de verano y luego hay como unas 180 hectáreas de primavera con ríos de apoyo.